... ... Bueno amigos, estamos acá con Reynaldo Martínez vamos a entrar en Duplex Reynaldo Fernández, discúchen vamos a entrar en Duplex con Radio Chaco AM740 Radio Chaco estamos ya, buenas tardes estamos Miguel en línea entonces Miguel aquí estamos vamos ya con la clasificación de Super B vamos estamos con Reynaldo Fernández de Gente Criba Radio Chaco AM740 en vivo estábamos, habían dado la entrada pero fue una falsa alarma vamos a repasar la clasificación del día de la fecha con las Super Bikes con los primeros lugares fueron para Cristian Ramírez Fabián Moscatello y José Luis Ayú ya venimos con la clasificación el tiempo para Cristian Ramírez del Peluca Super Bikes Team 1 minuto 19 con 510 segundo Fabián Moscatello con 1 minuto 19, 911 del Moscatello Team tercero José Luis Ayú de Víctor Monti Racing con 1 minuto 19, 9.53 cuarto el chileno Vicente Leguina con 1 minuto 20, 006 del Centro Racing quinto Mauro Fuca sexto Teodoro Clea Pudín de ambos pilotos del Team Mix séptimo Sergio Naviglio del Telo Competición octavo Germán Leferman del Super Bikes el Cobra Power Team de Rosario noveno Diego Zapalla en el Super Bikes también con 1 minuto 22, 34 de Rosamón Betín Décimo César Tell con 1 minuto 22, 4, 32 después lo siguen Adrián Rousseau, Guillermo Furlan, Guillermo Alonso y David Paredes esto son las clasificaciones de Super Bikes vamos ya con Radio Chaco, Reinaldo Fernández, gente activa como nos piden los oyentes, los televidentes repasamos la lista completa de la clasificación bárbaro, vamos con la 600 Supresportes parece Matías Casano fue el mejor tiempo el piloto que estrena aquí por el Ducati Course con el Víctor Monty Racing Matías Casano es nuevo piloto de Ducati y es nuevo piloto del nuevo concesionario oficial de Ducati porque ahora lo tomó la firma automotriz Matías Casano, 1 minuto 18, 81 igual es por el 1, 6 por ahora porque no le llegó la 8, 48 primer tiempo Matías Casano, 1 minuto 18, 81 segundo lugar, ¿para quién? para el Tano Diego Pierruisi, 1 minuto 18, 8, 26 el Rosa Monty Racing Team también estrena equipo tercer lugar para Atlatense Matías Pérez, 1 minuto 18, 9, 82 de la Plata Racing Team cuarto lugar para Luciano Rigodino del Víctor Monty Racing estos pilotos estuvieron los tres primeros en la franja del minuto 18 y Luciano Rigodino frenando el minuto 19 seguimos con el quinto lugar Santiago Frasca que debuta en esta categoría viene de ser campeón en el Stop Bike y debutó en la Super Sport y metió un quinto tiempo es el primero en la categoría B 1 minuto 19, 2, 73 sexto, Fabricio Perle que vuelve a correr que está corriendo para el equipo Rolitín séptimo, Maximiliano Gerardo el primero de los uruguayos de Víctor Monty Racing octavo, el segundo de los uruguayos Estefano Pucciarelli que ahora pertenece al Centro Racing y ha hecho una excelente actuación otro de los nuevos pilotos en equipo es Nicolás Tortone un saludo para Adriana Paricio ahora pertenece al NG Bikes Nico Tortone y metió el noveno ten tiempo el décimo Sebastián Martínez del Martínez Racing seguimos con vos del lugar undécimo del undécimo te digo Sergio Fassi fue con un minuto 19 segundos 749 milésimas la duodécima posición para Simón Tomás del Super Sport pero en esa nota del Super Sport sí un minuto 19,770 segundos décimo tercero segundo en su categoría Ramiro Gandola 1,19,818 nueve pilotos en un segundo excelente lo de Ramiro atención Chaco la décimo cuarta posición para Adrián Silveira el campeón el subcampeón del año pasado ¿no Pedro? 1,20 porque 0,40 estrenando equipo y estrenando motos tanto Diego que Ruiz como Adrián Silveira estrenan en Rosamante y Resintini aparte con Caguaseque son pilotos oficiales Caguaseque y Rosamante y Resintini Iván Correa décimo quinta ubicación un minuto 20 segundos 617 milésima la décimo sexta Matías Petrati con 1,20 799 Matías Marvisán décimo séptimo con un minuto 20 segundos 843 en milésima décima octava posición para el jefe de equipo ¿no? Rodrigo Uidorlo con 1,29 1,20 perdón 978 décimo novena posición Alexis Cavalieri con 1,21 0,39 este piloto recordamos que es de Río Negro desde Riedma la segunda fecha se corre allá bueno ahí está la décimo la vigésima posición para Mauricio Alodi con 1,21 878 sí en el lugar 22 perdón en el lugar 21 de MG Racing Damián del Áquila con minuto 22.32 en el lugar 22 de Bolívar del RM Team Ramiro Urruti en el lugar 23 Sebastián Porto que había sufrido una caída del Crexel Racing del CRX Porto Racing Sebastián Porto que ha vuelto al motociclismo deportivo tuvo una caída sin consecuencias pero quedó en el lugar 23 noveno en su categoría Sebastián Salón en el lugar 24 de la General haciendo sus primeras armas en este dificilísimo circuito del Parque de la Velocidad de San Jorge en el lugar 25 Ariel Ramírez que tuvo una accidentada jornada primero rompió el motor de su moto y luego con una moto prestada de la remesa de Sanata Sport se le quemó la embraga y cerrando la clasificación de Abrogué en Marcelo de Génez con el número 26 26 motos en la categoría 600 Super Sport vamos ya a Superbike no, vamos a Estudios Centrales perdón vamos a Miguel disculpa bueno seguimos ahora con el duplex con Radio Chaco en estos momentos está Miguel Fernández allí en los Estudios Centrales ya hemos mandado la nota para Adela Norte y en unos momentos estábamos mandando para todos los equipos las diferentes clasificaciones estamos en directo estamos desde el autódromo en los Estudios Centrales y en los Estudios Centrales y en los Estudios Centrales en los Estudios Fruit sítios mega un servicio una pierna que se puede en los Estudios rebelde en los Estudios los Estudios más en los Estudios ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!